Nuestra va a partar Y ahora si ya quedo listo Ya tenemos la primera parte de nuestra Mezcla de crema con el mango de la chero Está super rico Hola chicos espero estén super bien Soy la chero de la chero y esta vez Traemos un postre Pero para algo diferente O sea yo alguna vez les he contado De como empecé aquí con pasteles Pero también cuando había necesidad Empezamos haciendo banquetitos Porque pues había necesidad económica De que mi papá no tenía trabajo Entonces como que agarramos lo que podíamos Y muchas veces estuvimos haciendo banquetes Para todo, o sea para bodas, para despedidas Para baby shower, de todo Y siempre buscamos la forma de que el postre Pues dar la manera más económica Para que si no lo contrataran importando aparte O no importando que llevaran O no nos contrataran el pastel Porque queríamos vender el algo extra Y les voy a pasar este tip de postre Que le ganábamos bastante Porque aunque no lo creas Al año de hoy es 2023 Nos salió en 70 pesos O sea 70 pesos como para 24 personas Que nos va a salir como en 3 pesitos por persona Si lo das en chiquito Pero si lo, o para una barra de postres Pero si lo vas a hacer más grandecito Y vas a rayar tu plato y todo Pues aproximadamente te va a salir a 6 pesos En el cuadrito Pero si ya le pones más cositas Dale que como unos 7 pesos Pero chécate porque está súper bien Y así ese postre Se lo puedes vender al cliente En unos pues 25 pesos Ay depende de que tanto le quieras ganar Pero te lo voy a enseñar a hacer paso a paso A hacer que está súper sencillo Y utilizando la fruta de temporada Así que si estás pasando por una situación similar O quieres emprender para hacer este tipo de postres O complementar tus banquetes Esta opción es ideal Así que vamos a hacer Primero que nada vamos a hidratar la grenetina Y para esto te voy a enseñar el procedimiento profesional Vamos a requerir 60 mililitros de agua Y vamos a poner una cucharada De lo que viene siendo esta grenetina Y la vamos a dejar caer en forma de lluvia Así como aquí Ya una vez que esté así No la vamos a llevar a lo que es nuestro refrigerador O congelador Si traes mucha prisa Pero el cojo son 5 minutitos Y en el refrio unos 10 Para que quede bien bien como estabilizada Y después nos la vamos a llevar al calor Así que vamos a llevarla Pues ahora sí llegó el momento Y como es temporada de mango En este tipo de postres Que son estilo mousse Aprovecha mucho la fruta de temporada En este caso va a ser el mango Que la verdad Huele delicioso Así que súper dulcecito Y vamos a trabajarlo junto Con una leche condensada Entonces van a ser 150 gramos de mango Que van a ser como 7 pesos De 5 a 7 pesos Vamos a agregarlo Y nuestra lata de leche condensada Que le va a dar ese sabor riquísimo Va a ser como 25 pesos Ya si este video lo ven dentro de dos años Va a estar en 50 Vamos a licuarlo Y mirense bien bonito el color Se les juro que huele bien rico De hecho ya de aquí con esta Ya podrían hacer hasta unas paletas Unos mielitos de mango Pero ojo aquí Porque si va a ser para evento Le puedes agregar un poquito más de color Porque cuerte que vamos a agregar todavía Crema y creatina Que hace que baje como el colorcito Entonces le puedes agregar unas gotitas de color opcional Pensar correcto Eso es lo que hago Para la parte de nuestras cremas Vamos a empezar a batir Y vamos a necesitar lo que es Una taza de crema vegetal De esta que utilizas como para levantar Para decorar pasteles Y media taza o 100 gramos De lo que viene siendo la crema ácida Que es una crema espesa Que se usa para los tacos O para lo que sea Pero esta yo la trabajo como crema ácida Así que vamos a ponerlas juntas Vaciamos Nuestra taza Vamos a poner aquí nuestra crema Y nos la vamos a llevar a batir Acuérdense que siempre es a la misma velocidad Y hasta que de buen volumen Y ya quedó en un punto aquí Que ya está Si se fijan la crema Mucho mucho más firme Entonces aquí ya O sea de hecho Cielos Que macizo Ya quedó Ahora si vamos a integrar Lo que va a ser nuestra mezcla De mango Y vamos a poner por último Lo que va a ser la grenetina Que ahorita la vamos a llevar a microbes Vamos a integrarla Y ahora si vamos a mezclarlo Que todo todo se integre Vas a dejar que se va a bajar el color No te apures Y se ve como que eso fundido El para que cosa de quien Ahora si vamos a parar Y raspar Acá dice Es que ahora Ya parece que son para nachos A ver, a ver ¿Qué pasó? Espera ahí con la frutita Anda a ver que todo esto cambia Entonces paramos Y raspamos Chicos pues ya tenemos Ahora si listo Nuestra va a partida ¿Qué? 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 ¿Cómo? Y ahora si ya quedó listo Ya tenemos la primera parte De nuestra mezcla de crema Con el mango Está súper rico Ya lo probamos La verdad es que está muy muy bueno Yo no aguanto Ya no Y bueno Ya tenemos también la parte De la grenetina Que si se fijan Vean O sea ya está Ya hasta la puedo Casi creo que desmoldar Oigan de aquí Ya está bien firme Y ya que está esto así de firme Vean la resistencia que da Porque está perfecta para banquetes Ahora si Nos la vamos a llevar Al microondas Oigan y por cierto Ojo con esto Este tipo de grenetina La consiguen en lugares Como programa gastronómica O lugares de materias primas Que si sean grenetinas De unos 390 O 290 Para delante de Bloom O sea que tenga suficiente Grado de coagulación Para que queden así de firmes Y tu postre Aguante bien las temperaturas Así que ahora Vamos a llevar Al microondas Ya van a estar trabajando En 30 en 30 segundos Hasta que esté bien Derretidita Ahora si ya está Nuestra grenetina Chéquense ya Está bien líquida Pero tenemos que esperar A que esté a temperatura ambiente Porque si yo la pongo Cuando está caliente Lo que va a pasar Es que se van a hacer Así como bolitas de grenetina Y no queremos que pase eso Entonces vamos a esperar A que agarre un poquito La temperatura Ojo con que no vaya a enfriar Porque se vuelve gelatina Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso Y ya lista para agregarla Ahora si Ya bajó mucho la temperatura Y un truco Para que quede bien templadito Es que puedes agregar Un poco de tu mezcla A lo que es la grenetina Para que vaya esta A agarrar más temperatura Vamos a mezclarla Y ya que agarre esto Ahora si Te fijas Se hace como un caldito Lo vamos a agregar A velocidad baja Y luego le aumentan La velocidad Y ya está nuestra mezcla Y aunque la vean líquida No se confíen Porque la vamos a llevar A una charola A refrigerar Por cierto Si donde vive Está haciendo mucho Mucho calor Le puedes agregar Más grenetina Para que solidifique más Pero bueno En este caso Yo tengo nuestra charola Que es como de unos 35-36 Por unos 25 a 30 centímetros De ancho Depende de la charola Que consigas Le vamos a poner Un poquito de aceite En aerosol Lo distribuimos Entonces ya vamos A vaciarlo Y algo que les recomiendo Es que si ven Un lugar donde hace Mucho calor Como les comenté Es ponerle una cucharada O hasta dos más De grenetina Depende ahí Y sobre todo Si lo van a dividir O lo van a partir Entonces vamos a vaciar En nuestra charola Golpeamos un poquito Para que se empareje Y el siguiente paso Es emplayar Y dejar reposar Y vamos a emplayar A esto yo le llamo Emplaye Que quede bien Bien estiradito Ya quedó Y como todo esto Lo tenemos que hacer Con antelación Porque si te haces Un evento chicos El mero día No vayan a hacer todo No, no, no O sea Esto tú lo puedes dejar Muy bien refrigerando Emplayadito Hasta sus tres días antes Hasta te puedo decir Que hasta cinco Depende si el refri Pues no tiene olores De cebollas Nada de eso Porque si no Si lo absorbe Pero si lo tienes Especialmente Para los banquetes Y los postres Está perfecto Y bueno Lo vamos a dejar reposar Para que quede bien firme Y te aseguro Que un día para otro Lo partes bien finito Y se parte con un cuchillo Con agua Pero bueno Eso lo vamos a ver Más adelante Cuando vayamos A repartir esto Así que Ahorita primero que nada Que se vaya a dormir A descansar Vamos a llevárnoslo A refrigerar A ver A ver Pruébalo 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 Muy rico Muy rico Muy rico Gracias. Gracias. Gracias.